Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. Me cuesta llegar al micrófono, le voy a pedir un almadón cuando pueda. Quiero hacerle, Presidente, una cuestión de privilegio a la diputada Carrió. Mire, tal vez algunos lo olvidaron, porque ya pasaron unos meses, tal vez otros pretendan deliberadamente dejarlo pasar. Pero yo no estoy dispuesta y nuestro bloque no está dispuesto a hacerlo. Y la verdad es que hoy es la primera sesión, después de muchos meses, donde tengo la oportunidad. La diputada Carrió afirmó en distintos medios de comunicación que el expresidente Raúl Alfonsín, en el año 2001, había sido partícipe de un golpe civil. Quiero decirle, Presidente, que además de una injusticia y una patraña, llamar golpista Alfonsín constituye una enorme irresponsabilidad política. A esta altura me parece que nadie puede dudar de la honestidad, la altura moral, la constitución ética y la tenacidad en defensa de la democracia con la que transitó la vida Raúl Alfonsín. Recuerdo el día que lo despedíamos en este congreso. Era una mañana lluviosa, había mucha gente en la calle. Y cuando llegamos al cementerio de la Recoleta, uno de los que hizo uso de la palabra fue el don Antonio Cafiero. Cafiero nos dijo que el legado de Alfonsín había dejado de ser patrimonio de los radicales para pasar a ser patrimonio del pueblo argentino. Yo sé que la doctora Carrió nos tiene acostumbrados a un show en cada una de sus intervenciones. Es como los chicos, vio cuando a los chicos uno no le presta atención, ¿qué hacen? Macanas. Bueno, en el caso de la doctora Carrió, ¿qué hace? Macanea. Como cuando le dijo a los argentinos que el dólar iba a quedar a 23 pesos y que se quedaran tranquilos. O descalifica, siempre descalifica con los mismos argumentos. No importa, sea quien sea, aunque sea la máxima autoridad de la Nación. La verdad que no espero mucho de la doctora Carrió. Pero ¿sabe qué pasa, Presidente? Raúl Alfonsín ya no está. Y eso hace aún más indignos y vergonzosos sus dichos. Todo tiene un límite, doctora Carrió, y lamento que nuevamente hoy no esté acá. Ahora, mire, yo creo que Alfonsín ni lo pensaba en este momento difícil de la Argentina, no le hubiese prestado atención a los dichos de la doctora Carrió. Pero ¿saben qué pasa? Los que somos hijos de la democracia, entre otras cosas entendemos que la libertad no tiene precio. Y que Alfonsín para nosotros no fue una salida electoral, pero sí fue una salida a la vida. Por eso estoy dolida, porque muchos tendrían que haberle frenado el carro, porque mentir con esa hazaña sobre lo que dice un hombre que ya no está y que dio todo por su pueblo demuestra que por un punto rating más en televisión sos capaz de cualquier cosa. Mire, es uno de los hechos que presencié en mi vida de mayor infamia e indignidad. ¿Por qué? Porque Alfonsín se fue de este mundo con la frente en alto, los bolsillos livianos, las manos barcías y entró más pobre de lo que se fue. Salía más pobre de lo que se fue. Pero ¿sabe qué? La diputada también dijo que a ella la crisis las excitaban, que les generaban adrenalina. Adrenalina del hambre, la desocupación, ¿eso la divierte? Bueno, yo espero que no la divierta sentir adrenalina y esas cosas que ella siente difamando la memoria de los que pusieron en el cuerpo cuando otros eran empleados de la dictadura. La excita el difamar, Alfonsín no lo va a difamar, a la honestidad no la va a difamar. No entiende lo que es una crisis y evidentemente no entendió lo que pasó en el 2001, cuando Alfonsín dejando de lado huevos personales, especulaciones, tuvo la grandeza y la humildad de contribuir a un gobierno de unidad nacional que salvó a la Argentina de la desigregación social porque nos prendíamos fuego. Alfonsín decía que no había vieja ni nueva política, que había mala y buena política. Y como en la vida hay malas y buenas personas, estoy convencida de que cuando el rencor y los celos son sentimientos que te motivan a actuar, no sos solo una mala persona, sino que además sos un mal dirigente político. No solo hay que ser, sino que también hay que parecer. Alfoncín era y parecía. Por eso esta Cámara no puede dejar pasar semejante canallada. Presenté un proyecto de repudio que espero que en algún momento sea tratado, pero más allá de eso me hubiese gustado que esté sentada ahí donde tiene que estar y que si aún le queda un rastro de humildad, le pida disculpas a la memoria del expresidente Alfonsín y a todo el pueblo argentino. Gracias, Presidente. Gracias, señora Diputada.